¿La providencia de Dios interviene en la historia? Un abogado anciano que escribe recuerdos de su juventud y un hombre ciego compositor de corridos con ayuda de su esposa una curandera ambos relatan un sueño revelador que tuvo un hombre y sus repercusiones en la guerra cristera ocurrida en México La fe de todo un pueblo se puso a prueba y el pueblo no retrocedió aun ante la violencia persecutoria del gobierno La providencia de Dios interviene en la historia